Se alcanzan niveles récord de rechazo de visas y permisos en Canadá. Además, te voy a decir que día las cataratas del Niágara se van a iluminar con los colores de la bandera de México. Yo soy Gabe y esto está pasando en Canadá. Canadá rechazó más solicitudes de visas de turista de las que aprobó en enero, febrero, mayo y junio de este año, lo que representa la mayor proporción de negaciones desde 2020 de acuerdo con la agencia Reuters. En tanto, el número de permisos de estudio y trabajo aprobados también ha disminuido y tan solo en julio se negó la entrada a casi 6 mil viajeros extranjeros, incluidos estudiantes, trabajadores y turistas, la mayor cantidad desde al menos enero de 2019. En Toronto no te quedes fuera de los fines de despecho de Mezcantina y reserva tu mesa para viernes o sábado. Canta con tus amigos canciones de desamor y engaño y comprueba por qué este es el concepto de moda en la ciudad. Mezcantina está en el 640 de Church Street en Downtown. Este sábado 7 de septiembre las cataratas del Niágara se iluminarán de verde, blanco y rojo con motivo de la Semana de México en Canadá y el Día de la Independencia de México que se conmemora el 15 de septiembre. En la Cineteca de Montreal se exhiben a partir de esta semana y hasta el 16 de septiembre 10 películas de lo mejor de la época dorada del cine mexicano. Y mañana miércoles 4 de septiembre la entrada a la AGO o la Galería de Arte de Ontario es gratis entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, pero debes reservar tus boletos en línea bajo el programa First Wednesday Night Free.